Y así es como ha quedado la avioneta pilotada por Harrison Ford después de un aterrizaje forzoso en un campo de golf. El actor ha resultado herido y está fuera de peligro, aunque permanece ingresado en el hospital de Santa Mónica, en California. Este no es el primer accidente de Harrison Ford, que tiene licencia de piloto desde hace 18 años. Por suerte, y como en las películas, su pericia le ha vuelto a sacar del apuro. Un videoaficionado grabó estas imágenes de la avioneta perdiendo altura antes del accidente. Esta es la llamada de auxilio del actor para informar de que un fallo en el motor le obligaba a hacer un aterrizaje de emergencia. La avioneta de la Segunda Guerra Mundial quedó así sobre el campo de golf. Y al actor, que ya está fuera de peligro, le trasladaron al hospital en ambulancia con heridas de carácter leve a moderado. Vi cómo lo ponían en el césped, asegura un testigo. Cuando empezó a moverse, pensé, está bien, está vivo. Ha sido una maniobra perfecta, comenta este miembro del cercano aeropuerto de Santa Mónica, ejecutada por un piloto muy bien entrenado. Este no es el primer siniestro aéreo de Harrison Ford. En 1999, su helicóptero se estrelló y en el verano del 2000, tuvo un accidente de avioneta en Nebraska. En la ficción a Harrison Ford le hemos visto librarse de amaratosos accidentes. ¡Fuérdate mi avión! ¿Luchar contra terroristas internacionales o ser capaz de pilotar el avión del presidente, el Air Force One? ¿Qué señales esas? La pantalla deflectora... Sin olvidarnos de su destreza al mando de la nave más veloz de la galaxia, el halcón milenario. Una habilidad que ha demostrado de nuevo en la vida real. ¡Suscríbete al canal!